hola mi nombre es abraham requena y actualmente trabajo como data scientist y bueno voy a ser el profesor del curso acerca de la creación de dashboard con con dash con python vale y bueno hoy simplemente vengo a hablaros un poquito sobre el data table que es uno de los componentes que nos proporciona das vale bueno un data table como todos conocéis no es más que una tabla de datos vale yo por ejemplo tengo aquí un fichero csv que he preparado y lo que he hecho con dash es simplemente crear esa tabla de datos vale y representarla pero claro lo que iremos viendo también durante el curso de maes qué cosas puede hacerle a esta tabla vale y cómo la puedo crear bueno aquí podéis ver cómo la he generado con un con un data table vale pero esta tabla se le puede ir haciendo cosas no sé del tipo por ejemplo como asignarle un estilo un estilo condicional vale yo puedo decir por ejemplo que pintemos una fila de un color y otra fila de otro color que si se cumple en una serie de condiciones modifiquemos el estilo de esas tablas entonces mira si yo por ejemplo añado esto que acabo de añadir veis pues bueno yo acabo de modificar el color de esta fila acabo de poner en rojo todos los cursos que cuya puntuación sea menor o igual a 3 o sean igual a 3 no si sea menor o igual a 3 bueno iremos viendo todas las cosas que nos permite hacer esta esta tabla por ejemplo también nos permite implementar filtros o implementar temas de temas de ordenación por ejemplo si añado el filtro pues bueno yo aquí puedo añadir ese less equal 3 y solamente encontraría ese encontraría ese o puedo buscar aquí directamente por big data y me aparecen los cursos no también puedo ordenar en función de la puntuación pues nos proporciona muchas cosas que le da mucha usabilidad a la tabla vale entonces bueno como último como último tips o como último apunte también no sé podemos el hecho de poder seleccionar filas para que pues para luego en nuestro dashboard estas filas sean las que se muestren en un gráfico que tenemos aquí aparte yo os digo das nos da mucha customización es decir nos permite adaptarlo todas nuestras necesidades y el data table en sí pues también es una herramienta muy interesante hasta aquí este vídeo sobre das espero que os haya gustado y si estás interesado en seguir aprendiendo sobre das puedes hacer clic en el botón y acceder ya al curso de open webinars